San Sebastián de los Reyes se unirá este año por primera vez a la celebración del orgullo LGTB de Madrid, con una serie de actividades de visibilización, sensibilización y animación que tendrán lugar los días previos a la fiesta de la capital, que este año será del 29 de junio al 3 de julio. Porque seguimos viendo que en el siglo XXI, y también centrándonos, como digo, siempre en el tema de igualdad, sigue habiendo bastante discriminación hacia este colectivo. Este evento anual es un compromiso con el respeto y la convivencia. Con él se celebra la igualdad y la diversidad de la sociedad actual de una forma lúdica, centrada en las reivindicaciones del colectivo formado por lesbianas, gays, transexuales y bisexuales, con el objetivo de que todos los ciudadanos tengamos las mismas oportunidades. Hace muy poquito, hace dos días, ha sido la visibilidad lésbica, y es cierto que hasta en ese colectivo las mujeres siguen estando menos visibles que los hombres. Entonces, bueno, pues también desde Igualdad queremos que las mujeres también sean visibles en la sociedad. Nos dice Rebeca Peral, concejala de Igualdad, que si bien Sanse no es un municipio que destaque por los sucesos homófobos, sí se percibe la falta de visibilidad para este colectivo, por lo que esperan que esta novedosa celebración del preorgullo sirva para poner un granito de arena que contribuya a normalizar su situación. No consta que haya habido agresiones en ese sentido. Lo que pasa que sí es cierto que en el pueblo sí se ve que... No se visibiliza como se tendría que visibilizar, entonces, bueno, pues es un empujón para que todos podamos vivir tranquilos y pudiendo decir qué es lo que somos sin ningún tipo de problema. Será, por tanto, hacia mediados de junio cuando Sanse convoque esta primera fiesta preorgullo, en la que habrá un espacio destacado sobre esta temática en las bibliotecas, presentaciones de libros, charlas y encuentros ciudadanos lúdicos en el centro de la ciudad, actividades todas ellas abiertas a todos los públicos.